Round 2 de Se Khan y MC Double y ya. Me dijeron que esta es más flojita de todos los round, pero bueno, que las mejores son 1, 3, 4, 5, 6, 7 creo, no sé si son 7, son 6, es de amor. Bueno, vamos a ver qué tal. Igualmente es un round. No, 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 hubiera dado todo por no ser yo, por error que cometiste, pero el hubiera no existe, si te estuviera aquí confesaría que pa' mi la mejor fuiste, y el tuviera tampoco existe, y aún no soñé volver para intentar recuperar lo que me diste, y luego de eso te despediste, y sé que no fue la mejor versión de mi la que ayer tu conociste. Y eso me pone más triste, sabiendo que en ti tenía todo lo que un día yo hubiera deseado tenerte, perdí la manera de hacer que sonrieras como merecieras, quisieras. La chica esta no es la que sale en la de déjame conocerte. Mujer pudiera si quiere encontrarte allá afuera, de verte de nuevo que no quieras ver, me sé de ti todo y encontrar el modo de verlo a la cara y contárselo a él. Si la quieres ver llorar, pregunta por mí, dile que te cuente la razón por la que fui. El hombre que más se llamó, pero que al partir, no era mi intención de lastimar su corazón. Si quieres verla sonreír, háblale de ti, y ella te dirá cómo fue que se le olvidó todo aquello que eras tú cuando me conoce a mí, y ahora te aseguro que ni se acuerda de ti. Escucha, sé que te duele aceptarlo, pero pues perdiste esta vez, reprobaste en un lugar donde yo acabo de sacar diez, eso te pasa por creerte. Hay gente, no me está gustando nada. Que tienes el mundo a tus pies, ella es feliz y ahora la trato como la reina que es. Descuida, que lo que ella y yo sentimos ven su vida, y sabes bien que cuando un amor juega mal pronto se olvida, porque ella no está dolida, mucho menos confundida. Es más, ni se acuerda de ti, ahora soy yo el amor de su vida. ¿Quién la cuida? Ya sé que todos sus días tengan sentido, conmigo ella hacían de lo que contigo no había sentido. No vengas de arrepentido, después de haberle mentido. Ya eres cosa del pasado, por si no lo has entendido. ¿Quién la cuida es mejorar? Pregunta por mí, dile que te cuente la razón por la que fui. El hombre que más se llamó, pero que al partir. No me gusta nada. Amo a Sekhan con toda mi alma. No me gusta esta canción, pero nada. Ni, ni, ni la, no. No, no la entiendo porque me dijeron que era medio así la dos. Bueno, pero igualmente es un round y no voy a saltar del round uno al round tres. Me parece feo. Vamos a reaccionarlas todas y ya, pero... Si quieres verla sonreír, háblale de mí. Y ella te dirá cómo fue que se le olvidó todo aquello que eras tú cuando me conoció a mí. Y ahora te aseguro que ni se acuerda de ti. Pero entiendo, ya no queda más para decirte saber perder o saber rendirte. Más no la culpes a ella, si al escuchar de mi nombre su sonrisa se pone triste. Ey, cómo te hago entender que no lo hago en mal plan. Ella ahora es mi mujer, lo debes de aceptar, ¿o qué? Fuiste su novio, pero eso fue tiempo atrás. Ahora si quieres verla sonreír, háblale de mí. Y ella te dirá cómo fue que se le olvidó todo aquello. Ahora sí puedo decir que sí hay una canción de ese can que no me gusta. Entonces decía, no hay ninguna canción de ese can que no me guste. Creo que ahora he estrenado... Pero bueno... Está bien, está bien. No todo me tiene que gustar y bueno... Para gustos culos, supongo. No pasa nada, está todo bien. O sea, es una canción más. Le daremos al 3 según termine esta canción, ¿vale? Aquello que eras tú cuando me conoces a mí y ahora te aseguro que ni se acuerda de ti. Aparte, es algo diferente. Es algo diferente. Estamos acostumbrados a... 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 A secar... Duro. Y esto es como un poquito... Está un poquito rarete. Está más un poquito rarete. Pero bueno... Hay que reaccionarle igual. Si nos gusta un artista hay que apoyarlo. Tanto en lo bueno como en lo malo. Y esta canción es un poco amarilla. No me gusta. Pero bueno. Y ahí... Cha-cha-chao lo sacó. Bueno. Yo sé que a vosotros no os gusta. Pero bueno, espero que os haya gustado mi reacción. Porque al fin y al cabo no es lo mismo escuchar esta canción solo que... Que ver a alguien como... No sé qué caras habré puesto porque es que a mí se me nota mucho cuando algo no me gusta. La verdad. O sea, he estado intentando poner una... Una... ¿Cómo se dice? Una cara estándar. Pero no sé qué cojones habré hecho. Bueno, igualmente un respeto full al artista. Porque a ver, no... Y ya está. Un full al respeto al artista. Aquí amamos muchísimo al Aztecam. Y bueno. Vamos a poner el round 3. Porque... Porque este no me ha gustado mucho. Y ya los pasé porque todo en México ya me pasé. Si no por el booking, la lírica o ética o por lo que soy, lo que no pueden ser.